¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yo no yendo el cartón ¿i estoy центro más raisingan? ¿ stanny? ahora mismo hay un auto hay un auto hay un auto separece 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 si, yo yuk separece t3 kok ah, t3 ya kok bisa kok bisa memang disitu tadi kita t3 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 dikasino ada yuk t4 t3 t3 coba elo t4 ikh no hay armor hay una mierda hay una mierda hay una mierda hay una mierda suh kaget ya pd aku sekarang cok di geras hirup anjir kamu gak ditembak aku ditembak cok udah ya? udah 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 oke jam berapa sih nanti? 0.04 jam berapa? 0.04 anjir maaf aheh eh ada orang anjir tapi ya, hampir cok lagi aku di abd yang kapan musuh disitu cok? ga tau, beda orang mendedah ¡Dale! ¿Qué pasa con el botón? ¡Apulso! ¡Apulso! ¿Qué pasa con el botón? no hay ¡Layar la hiera! ¡Layar! ¡Layar la hiera! ¡Mobiel, choc! ¡Depan! ¡Pentere! ¿De quién? ¡Depan! ¡Babe no a pez, caras! ¡Las caras! ¡Gitá, escuté, escuté! ¡Lan,an,an,an,an,an,an,an,an! No puedo No puedo ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ir a la pinta? 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 ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a la pinta? a 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 es el de la턴ita que se va a la izquierda puede ser el de la izquierda de la izquierda el de la izquierda el de la izquierda ¿Cómo que si no? El lado de la izquierda Tu es el lado izquierdo ¿Por qué lo que sepáis? ¡Nos le díaz! ¡Los de arriba! ¡Los de arriba! esta en la casa separece en el espacio aquí hay 2 o 3 hay 2 o 5 esta entre 4 separece 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 ¡Como! es que suerte ¿Eso es el motor? ¡Eso es el motor! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eso es el motor! ¡Eso es el motor! ¡Eso es el motor! ¡Eso es el motor! Hola it's time maté se maté se maté hay un en lugar estoy estoy se maté ya hay ya hay hay un lugar no hay otro hay gente conecta a la puerta no puedo, no puedo, creo que es 175 ¿Pasar que hay un error? eros donde 对 90 2 2 por mal de esto es un reto, me bloqueo he 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 malah jadi judi gelut no, no, no iya cok, left ku dibuat judi gelut judi goyang banget cok enakan barrel ato a kami no, 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 no cirlang y 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